Tenemos invitados, invitadas en piso. Está por un lado Omar Fralo Alarcón, que es periodista, camarógrafo de Chilecito, de toda la provincia. ¿De dónde no es Fralo, no? Bueno, es periodista freelance de radio y televisión. También tiene sus propios sitios digitales. ¿Cómo está, Fralo? Bienvenido. Muchas gracias. La verdad que más que periodista molesto, diría. Sí, sí, sabemos que esa es tu definición. Porque la tranquilidad me aburre. Sí, sí. Para eso estamos. Claro, porque si nosotros conformamos al poder, cuando a mí me pasa, cuando empiezan a decir, qué bien que estuviste los agentes. Empezás a desconfiar. Me preocupa. Digo, ¿para qué estoy trabajando? También saludamos a Ivana Azcarte, que estudió multimedia acá en la UNLAR, que se graduó como licenciada en Recursos Humanos, y actualmente trabaja como periodista en Medio Rioja y en Canal 9. ¿Cómo estás, Ivana? Bueno, buen día. Para ustedes, para los chicos detrás, hay un montón de amigos, conocidos. ¿Excompañeros? Excompañeros, sí. No voy a decir... Bueno, el año es 2008, más o menos, que nos conocemos de la tal edad. ¡Uf! Un montón, un montón. No, no, 2008, 2008. Vos sos más viejo, Marcos, claro. Claro. Vengás a Judicaraño, claro. ¡Uf! ¡Durísimo, durísimo! Amigos, gente linda que te deja la UNLAR y, bueno, contenta de estar acá y, bueno, la vida me ha llevado a estar en los medios públicos. Y me preguntaban ahí detrás, ¿vos estudiaste esto? No, soy cara dura. Un día les gustó. Bueno, mi abuelo era Carlos Nieto Reina, él hacía mucha radio, militante, un hacedor de la cultura en la provincia, y con él empecé a los ocho años, allá en Radio Libertad, y ahí me quedó la semilla. Claro, claro, bueno, o sea, algo palpaste, claro, sí. Si querés ponerte los auris, también están ahí disponibles. Bueno, en realidad es bastante polémica este título que le dio la productora del VHS, ¿se podrán imaginar quién? A la inteligencia artificial, ¿se podrán imaginar quién también? Bueno, no, es un poco para jugar con esta idea de la transformación a la que nos obliga nuestra profesión, esta era en la que vivimos. Bueno, ahí lo decías recién hace un ratito, Iván, un poco dónde están sus orígenes, ¿no? Su germen en la comunicación y el periodismo. ¿Y vos, Omar Fralo Alarcón, desde cuándo ejerciendo este oficio? No digamos los años, ya demasiado, estamos volviendo a la cala. Cuando me empiezan a invitar, me llama la atención. Sí, es verdad. Que me preocupa, ¿no? El problema es que el VHS tenía un significado, y la Yohaca, en la época del VHS, leíamos los diarios al otro día. Claro, lógico. Llegaban muy pocos diarios. Cuando estaba el VHS, había Radio Nacional, una FM que era de Tucumán, el diario El Independiente, el diario El Sol y Canal 9. Esos eran los medios de comunicación. Con los que te informan, que te nutrías, además, también. Eso era lo que existía. ¿Y qué pasó cuando viene Internet? Don Internet interrumpe en todo eso, y crea una dificultad. Yo, por ejemplo, muchos años viví haciendo la cobertura para los distintos medios televisivos del orden nacional. Claro, Fralo fue corresponsal. Llegó Don Internet, se me terminó. Se te terminó el trabajo. Hace tres años que no hago un material a los medios nacionales. Cuando yo hacía el 70, el 80% del material que se difundía en el orden nacional, pasaba por mis manos. Y después llegó el Internet y eso cambió. Don Internet, llámese, en este caso, Facebook, Twitter, TikTok, todo eso, destruyó todo eso. Ahora, ¿qué viene lo nuevo? ¿Es nuevo esto? Yo creo que no. ¿En qué sentido? Y porque te manipulan el algoritmo, vos ponés cualquier cosa en Internet, en Google, y te bombardean a los 30 segundos. Entonces, me hablan de libertad. ¿Tenemos verdaderamente libertad? No tenemos. Somos el ser humano perfecto para esta etapa que le toca vivir a la Argentina, especialmente con mi ley, que es el experimento social más claro y contundente que acaba de declarar el propio presidente. Dijo que él viene a destruir el Estado. Y ayer... Bueno, ¿de dónde nace mi ley, decís vos, no? ¿Cómo se instala una carrera totalmente outsider de la política y cómo se instala? Pero, ¿por qué ocurre eso? Ahora, Fralo, vos decís, bueno, Internet, las redes sociales vinieron a destruir. ¿No es un poco también responsabilidad nuestra haber tomado esas herramientas que eran innegables a la llegada del mundo informativo y haberlas capitalizado, quizás, y no haber dejado el avance de, bueno, de ciertas maneras de comunicarse? Bueno, mira, hay que recordar qué pasó en la década del 60, 50, 60, 70. Que empleaba el poder económico del mundo era a los militares, la famosa dictadura militar. Y hoy ya no hace falta dictadura militar. Hoy tienen el... ¿Cómo te van manipulando desde Internet? Y hoy somos parte de esa situación y pensamos que somos libres y no tenemos absolutamente nada de libertad. Al contrario, lo están manejando como títeres. ¿Por qué no reacciona, por ejemplo, hoy la mujer? Acaban de destruir la subsecretaría de mujer y nadie dice nada. Todos aplaudimos. Y nos parece bien que ocurra eso. Dicen que vienen a destruir el Estado y nadie dice nada. Los senadores y los diputados levantan la mano cuando quieren, por lo que ellos mismos en su discurso dicen una cosa y levantan la mano para seguir con lo que viene planteando el gobierno. Y la verdad que eso es lamentable de la democracia. Pongo ahí un segundo la pausa en esa polémica que me parece interesante. No hablar sobre esta falta de libertad que decís. Ivana, ¿qué pensás de esa transformación que marca Faraló? Bueno, coincido muchas veces en la herramienta del Internet porque ahí no se navega, se naufraga. Pero también siento que no somos dominados hoy por el Internet. Siempre fuimos dominados. El poder se transforma. Nada más que ahora es un poco más visible, está un poco más estudiado. Podemos ponerle nombre, decirle algoritmo. Nosotros alimentamos eso con nuestra propia mediocridad porque cada vez que queremos algo me devuelve Internet eso que yo elijo. Entonces yo me doy la razón a mí misma de lo que pienso, de lo que creo y demás. Entonces me parece que no es que ahora es así. Siempre fue así, nada más que antes tenía otro nombre. Los periódicos, cuando se imprimían también uno por uno, también la información era manipulada, era tratada, era perseguida, eran asesinados. Tenemos personas en el mundo por levantar la voz, las mismas mujeres, para que nosotras tengamos los derechos que tuvieron que morir un montón de mujeres. No sé, me parece que no soy tan enemiga, no estoy tan en contra del sistema, porque creo que si nosotros queremos romper esa dominación, tenemos que ir desde adentro. La gente que domina el mundo está con traje y corbata, entonces una lectura tenemos que hacer de eso. Y me parece que la adaptabilidad y la transformación es la puerta al cambio. Me parece que, porque si nosotros decimos, bueno, esto está mal, esto cambia, esto no está bueno. Lo que pasa con la inteligencia artificial. Hay muchas personas, lo hablo también de los recursos humanos, que se sienten amenazados, porque se dice que de acá a 30 años más del 60% de la población puede llegar a perder su puesto de trabajo. Pero la realidad es que la inteligencia artificial nosotros la educamos. Cada vez que vos entras al chat GPT y pones una data, lo vas educando. Un ejemplo, Uber. Uber se va educando con las rutas que el taxista y el pasajero le va marcando en el lugar que está. Entonces, todo eso no va a crecer si nosotros no educamos, porque es algo que creamos nosotros para facilitarnos la vida. O sea, podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero acompañar esos procesos es lo que va a ser posicionarnos. Y también cómo nosotros nos preparamos. Te puedo decir en términos viejos como selección natural, por decirte así. Solo sobreviven aquellos que se adaptan. Y me parece que también es una ley de la vida, digamos. Adaptarse a las nuevas tecnologías también, ¿no? Y a la nueva manera de hacer periodismo en este sentido. Y, cortito, lo que decía esto de que muchas veces no se alza la voz con esto que pasó con las mujeres. Hablaba con un grupo de amigos y decía, viste que no tuvo tanta repercusión el Ni Una Menos, el 3J. Para las personas que militamos el feminismo siempre tiene repercusión, porque significa que hay mujeres que están muriendo. Pero, básicamente, por eso nace Ni Una Menos. El tema es que ahí vemos la importancia del apoyo del aparato del Estado en este tipo de políticas sociales o de movimientos sociales que ayudan a visibilizar. No tenés un apoyo del Estado, no tenés un acto, no tenés una red social, no tenés nada. Entonces, por eso hay gente que siente que incluso el feminismo perdió con todo esto. Se habla de derechizaciones de la sociedad. Me parece que la discusión es mucho más profunda que eso. Pero, también hablar desde ese lugar, qué tanto los Estados juegan en el apoyo de los movimientos sociales para la visibilización y la concreción también de los objetivos de esos movimientos. Hay un problema básico de la democracia. Los partidos políticos. ¿Funcionan los partidos políticos? No. ¿Cuántos partidos políticos hay en La Rioja? ¿Saben cuánto hay? No, la verdad que no. Actualmente no. Un montón. Un número. A ver, dígame un número. 300. Eso es el número. 300 partidos políticos. ¿Pensás que hay 300 ideas diferentes? Entonces, ¿qué se ha hecho de la política? Se ha mercantilizado. Fíjate vos, la anterior gestión del Consejo Deliberante de la Capital no funcionó. Era escándalo tras escándalo. Pregúntate cuántas fuerzas políticas estaban representadas ahí. Sí, varias. Y pregúntate lo que viene ahora. En este nuevo Consejo Deliberante, lo que viene pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema fue, cuando se tomó la decisión política, en su momento, apareció la ley de lemas. Lemita, sublemita, colectora. Bueno, todo eso es lo que conocemos. Ahí está el problema. ¿Por qué el tema de los partidos políticos? ¿Por qué la universidad, en este caso acá de La Rioja, si uno analiza, ha hecho un fenómeno social? Hay tres fenómenos sociales muy importantes a destacar en La Rioja. El Riojanazo, el Famatinazo y la Unlar. Pregúntate, ¿qué quedó de todo eso? Bueno, lo hablamos recién con Andrés Romero. ¿Por qué no quedó nada? Se diluye, se diluye en las ideas. Bueno, no, porque el poder, el verdadero poder que no elegimos, el verdadero poder no lo elegimos, lo que nosotros tenemos como democracia, que vamos a emitir el voto cada dos años, es una ficción. También hay alguien que decide antes, y eso es el problema. Acá, en este momento, en el mundo, no son más de 8 o 10 personas que deciden qué es lo que va a pasar con la humanidad. ¿Quién come? ¿Quién va a la escuela? ¿Quién va a la universidad? ¿Quién no? ¿Por qué mi ley destruye el Estado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Pensás que está enfermo? No, no, es un plan establecido minuciosamente, está fríamente calculado. Si no veamos los ejemplos, mirá lo que es la sociedad, cuando subestimamos a el ciudadano. En el orden nacional ganó Macri, y qué decía, es millonario, no va a robar. Nos endeudó por 100 años, se puso a la consideración pública. La justicia tenía la justicia, los medios de comunicación, la plata del FMI, y perdió la contienda electoral. Del otro lado, Cristina, con un librito y dos acuerdos políticos, ganó la contienda. Bajemos a La Rioja. Se fue Quintela, 12 años creo que tuvo de mandato. Vino Alberto Paredo de Urquiza. Supuestamente es resolver todos los problemas que tenía la ciudad. ¿Cuánto tiempo duró? Cuatro años. Vino Inés Brizuela y Doria, ¿cuánto tiempo duró? Cuatro años. Y fíjate en el orden nacional, Macri, cuatro años. Después vino Alberto, cuatro años. Y ahora aparece Millet. Bueno, él quiere ocho. ¿Ocho? No sé. Yo te digo la verdad que acá hay un problema, que es político. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el mercado internacional? Donde ahí se ve el objetivo. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dice el ciudadano común? El ciudadano común está enojado con la política. Porque él piensa que la política es el que le hace daño. Y por eso niega la actividad política. Por eso dice, los políticos son corruptos, son choros, delincuentes. Ahora, la política es lo que nos va a sacar de este camino. La discusión, ¿dónde encontramos las soluciones? En la política. Esto no es un problema económico. Es un problema político. Cuando dicen, no hay plata. Y la verdad que es un verso más grande de una casa. Plata hay. Existe la plata. ¿A quién destina la plata? ¿A dónde va a parar la plata? Ese es el problema. Fralo, bueno, estamos charlando con Fralo Alarcón y con Ivana Azcárate sobre estos nuevos desafíos, ¿no? Contar un poco la actualidad. Creo que el gobierno actual de Argentina, bueno, vino también un poco lo que decía Fralo, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cómo viene Millet? ¿Cuáles son los desafíos que crees, Ivana, que nos propone este nuevo orden mundial, este nuevo gobierno local a la hora de comunicar, ¿no? ¿Tiene una particularidad, bueno, el gobierno de cómo comunica, de los voceros que elige, con quién habla, qué medios utiliza? Sí, yo creo que Millet también es un poco el caldo de cultivo de la no responsabilidad partidaria, no diría política, de la no responsabilidad partidaria, del no hacerse cargo, pero también de la construcción de los medios porque son quienes alimentan estos monstruos, pero una vez charlé con un colega, Mera Gelman, y dijo algo que es muy cierto y me parece que es lo que tenemos que tomar en cuenta para cuando analizamos y hablamos mucho de medios hegemónicos. Si nosotros decimos que, es verdad, los medios condicionan, te muestran la verdad que ellos quieren que vos veas, es verdad, pero a veces cuando la realidad es más pesada que lo que ellos te dicen, y bueno, ahí ya no es tanto responsabilidad de los medios. Entonces ellos te pueden mostrar una realidad, pero si vos vivís otra, entonces también ahí está en el trajín. A ver, ¿qué tengo para decir la comunicación de Millet? Que es impecable, tiene una capacidad para la instalación de los temas y lo que veo, que tiene actualmente la oposición a nivel nacional o el oficialismo a nivel provincial, es que siempre está respondiendo y no planteando temas de interés. Ellos te hablan de los caniles de Conan, te hablan del abrazo con Elon Musk, entonces la capacidad de instalación de los temas, entonces eso hace que ellos marquen la agenda y que se discuta lo que vos quieras, lo que ellos quieran que se hable. Entonces para mí la comunicación de Millet es magnífica. Lo decía el otro día Maxi Bron, el director de la carrera de comunicación social, hablando un poco de esta comunicación que tiene el gobierno nacional y hablaba, bueno, de la comunicación de la Alemania nazi, ¿no? Hablaba de Gebel, ¿no? Hablaba de esta instalación de temas, el famoso miente, miente, que algo quedaras, ¿no? Esa estrategia, por eso está bueno esto que traes Ivana, para pensar también, Omar, ¿cómo, Fralo, cómo pensamos una comunicación que nace de esto, ¿no? De los nuevos medios de comunicación, de las nuevas formas de comunicar y que instala, como decía ella, agenda. No importa si en el medio falta la verdad, porque de hecho lo hace sistemáticamente, ¿no? Es un problema político, porque si esto estaría en discusión en un partido político, cualquiera sea, o en la política, habría una política para responder. Como está fracturado, sirve para ganar, pero no para gobernar. Fíjate el Consejo Deliberante, el ejemplo, o la Cámara de Diputados. Mirá, lista única en el estamento de los convencionales constituyentes. Paridad de género. ¿Qué pasó ahí? No hubo colectoras, sublemitas, lemitas. Fue lista única. Y se logró la paridad de género. Ahora, otro ejemplo. En el estamento de diputados nacionales que vence el mandato el año que viene, estamos hablando de la ministra de Salud Social de la provincia, y que era diputado en ese momento, Ricardo Llerá, que se llevaron los dos diputados nacionales. ¿Y por qué se llevaron los dos diputados nacionales? Porque tuvieron lista única en la capital y no hacen en el interior. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso digo que es un problema político. ¿Y por qué perdió la oposición? Tenía la intendencia, tenía senadores, tenía diputados nacionales, tenía concejales, tenía todo. Y la oposición no existe. ¿Por qué? Porque es un problema político. ¿Por qué hoy el radicalismo que tiene 100 años está desapareciendo? Fulgón de cola de Macri. Del PRO. Y ahora, ¿fulgón de cola de quién? De mi ley. Y Macri, ¿fulgón de cola de mi ley? O sea, que es un problema político, no es económico. El radicalismo tiene los intereses muy baratos. El que se la pone sobre la mesa se vende. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ellos son segundos, cómodos. Hacer que voten cosas donde ellos... El radicalismo siempre ha sido partidario de las políticas de izquierda y ahora que venga a votar cosas de derecha. Hay un conocido dirigente que le ha puesto un apodo al radicalismo, pero no lo quiero volver a mencionar. Pero la verdad es que como fuerza política del país que ha gobernado, que ha estado de más, que tenga esa postura, ni siquiera es de tibio. Porque por lo menos el tibio te da un aspa para dudar del voto que va a tener social, político. Lo que está haciendo es lamentable. Igual yo creo que hay una crisis, perdón. Hay una crisis, esto que dice Omar de los partidos políticos. Dice Fralo, yo creo que no solamente le afecta al radicalismo, le afecta notablemente al peronismo. La pioja, el gobierno... Es la política, por eso la crisis es política. Sí, sin embargo la principal oposición no es el radicalismo, sigue siendo el peronismo. O sea, logra mantenerse en ese sentido. Hoy se dividió en dos sectores, a favor o en contra. Es un pensamiento binario. ¿Es bueno o es malo? Y entonces, ¿dónde nos paramos? Acá está el problema. Si uno analiza, esto es un plan establecido. Fíjate con quién se reúne el presidente. No se reúne con un gobernador, no se reúne con la Cámara de Diputados, no se reúne con los senadores, no se reúne con los intendentes. Se reúne con quién. Con quién manejan el gran capital. ¿Y para qué? Porque el Estado, ese grupo de personas, los grupos económicos, que tienen el extra poder, que no necesitan el Estado. Para él el Estado les molesta. Porque ellos quieren... ¿Qué vienen a hacer? A llevarse la riqueza nuestra. 1492. ¿Tiene algún significado esa fecha? Sí. Bueno, llegó Colón a América. Fíjate vos, ¿qué vino a hacer Colón a América? A llevarse la riqueza. ¿A cambio de qué? Nada. De los espejitos. Bueno, hoy, mi ley, ¿qué representa? Esos grupos económicos. BlackRock y compañía. El primero es Estados Unidos en términos económicos. El segundo es China. Y el tercero es el grupo económico BlackRock. Pregúntate dónde tiene un hospital, un ejército, dónde tiene la ciudad. No hay. En el mundo maneja y decide. Entonces, ¿por qué dice que es anarcocapitalista? Justamente por eso. La anarquía que ellos necesitan es que el Estado no exista. Porque el Estado para ellos es un obstáculo, ¿para qué? Para control. El RIGI no es una casualidad. Vamos, si se aprueba la ley base, la verdad que pasamos a ser una colonia. No vamos a tener nada. Por 30 años tiene que garantizar. La explotación minera que puede tener la Rioja, dado a esa ley, si adhiere la provincia, ¿qué va a tener? No va a poder discutir. Le va a tener que garantizar el agua por 30 años. O sea, y el agua es lo que nos falta acá. Y tenemos la facilidad de decir, che, qué bien, va a venir a solucionar el problema. Crearon todas estas condiciones. Bueno, creo que... Es más, quien lo conoce a Fralo sabe que le pones play y apaga la luz a las 10 de la noche. La solución es transversal también para entender un poco el periodismo hoy, el periodismo de antes, el periodismo de ahora, a dónde vamos, y el impacto también que eso ha tenido comunicando a la gente, ¿no? Porque todos estos cambios también se han llevado a la sociedad y se ha llevado de una manera inteligente, como decía Ivana, creo yo también con una buena comunicación, porque claramente tienen éxito y no tienen el repudio de la sociedad, ¿no? No tienen el rechazo de la sociedad. A pesar, uno decía, la realidad tiene el freno de la comunicación. Pero vos ves un jubilado hoy con una situación económica muy comprometedora, pero que sigue apoyando estos discursos, estas políticas. ¿Y por qué pasa eso? Porque busca la razón. El hombre en general, hablando mujer u hombre... Sí, la teoría del frámen, ¿no? Uno va adaptando todo a su cuadra, a su margen. Mirá, fíjate en las causas que hay, que se discuten en el orden cotidiano de nuestra vida. Buscamos la razón, no buscamos el objetivo. No, uno se busca reafirmar lo que ya piensa. Yo tengo razón, no importa si llegas al objetivo o no. Y en ese sistema nos ponen, en esa discusión. Entonces, yo tengo razón, pero no importa si perdí, pero tengo razón. Quiero preguntarles algo a los dos. Tenemos, obviamente, un tiempo acotado. Un debate que se está dando por estas horas. Ayer charlamos con los colegas Julio Ayub y con Manuela Calvo sobre esta intención del gobierno provincial de incluir en la reforma de la Constitución una regulación de la libertad de expresión, tomando un poco este concepto del abuso de la libertad de expresión. Quiero saber un poco qué piensan de eso, Ivana. Y me parece que la comunicación, como cualquier otra profesión, tiene ética profesional y debe tener la responsabilidad de las cosas que ejecuta. Vos no podés salir, o sea, de poder podés, no deberías. No deberías poder salir y hablar cualquier cosa de cualquier persona. Y me parece bien que si uno, a veces, hay gente que le tiene como mucho miedo a la palabra regulación, pero entender que donde terminan los derechos empiezan el resto de las personas. Entonces, a mí me parece bien. Ahora, hay que escuchar al resto de los colegas también qué opina, cómo puede ser esa delgada línea del control y demás. A mí no me parece que el periodismo, la comunicación, la locución, lo que sea, las personas que están en los medios de comunicación no deberían estar exentas de dar explicaciones. Porque se hace mucho daño, se genera mucha confusión, y se terminan creando cosas como líderes que después intentan destruir la conquista de derechos, los estados presentes. Porque, aunque no lo crean, estas cosas que por ahí estamos viviendo, quienes somos más de este lado de lo social, nace un día por alguien que dijo algo y empezó a inventar. Le hicieron una nota a Jorge Lanata, donde él pedía disculpas a Cristina Kirchner de todo lo que había dicho. A algunos les podrá caer bien ella lo que hizo. No es tanto de mi devoción, sinceramente, no soy fan de ella ni nada, pero me parece que la destrucción que se ha hecho de la imagen, de ella como política, con toda la carga que tiene por ser mujer, además peronista, además que se ha declarado feminista, no se ha visto en otro líder político en nuestro país de esa magnitud. Y que después de 7, 8 años salga este periodista diciendo y la verdad es que me fui de mambo. No, no te fuiste de mambo, le dispararon en la cabeza. Entonces, si nosotros pensamos que el periodismo en parte no es responsable de todo lo que está pasando en la violencia que se vive, estamos equivocados. A veces yo sigo mucho también, por supuesto, TN, La Nación, y cuando ellos hablan o editorializan indignados por algunas cosas, yo digo, ustedes son responsables de esto también. Con todo el peso de la realidad que hablábamos hace un rato. Entonces, me parece que sí, sí, el periodismo, la comunicación, tiene que ser responsables de las cagadas que se manda, básicamente. Sí, porque en definitiva las pagamos todos, ¿no? Digo, las pagan los que opinan esto y los que no opinan esto también. Fralo, ¿qué pensás vos de la libertad de expresión? Es un problema cultural. El lenguaje, escucha el lenguaje que hay. Recién lo que acaba de decir esto, en la década del 80, el 90, el lenguaje se cuidaba mucho. Y hoy el lenguaje no se cuida absolutamente nada. Y decimos libertad. Mentira, no tenemos libertad. ¿Qué pensás de esta intención de regular? ¿Qué te pasa con la palabra regular o abuso y libertad de expresión en la misma oración? Mirá, a mí me parece que regular ya es algo coercitivo. No debe existir. El problema es cultural. Por eso es político. Y cuando vos estás formado culturalmente a dónde tenés el sentido común, que eso es lo que está faltando, el sentido común, y la capacidad crítica que debe tener un trabajador de un medio de comunicación. No puede repetir como loro. Y el ciudadano no es crítico en nada, porque absorbe todo lo que le dicen. Es verdad absoluta. ¿Qué decía antes? La radio lo dijo, el diario dice, la televisión dice. ¿Y cuál es lo crítico? Sí, lo decimos esta mañana con los chicos ahí charlando con Rafa y Sole. Son verdades absolutas. O sea, uno mira C5N y tiene una visión de la realidad. Y mira TN y la aclaración más, y tiene otra visión de la realidad. El sentido común es subjetivo. No hay un sentido común como no hay una, ¿verdad? Por eso es cultural. Por eso es cultural. A ver, cómo estás formado culturalmente. Desde la familia. ¿Qué destruyeron? La familia destruyeron. ¿Qué pensás de esta intención del gobierno provincial? Mirá, yo creo que, yo estuve en la audiencia donde se trató el tema en la comisión. No hay esa tal intención. Yo creo que se ha magnificado más de la cuenta. Y creo que va a salir cuando se realice la sesión y que va a ser este jueves 13. Creo que ahí va a estar el tema. O si no, va a pasar para el mes que viene. Y creo que ahí va a ser un hecho más común. El hecho más político, diríamos, de la convención no está en eso. Está en la paridad de género. Está en el tema del género. Y creo que es un paso muy importante que está dando La Rioja. Y que todavía no se ha dado cuenta el valor político que significa la convención. Cuando ganó mi ley, había varios convencionales y varios hombres y mujeres de otros sectores que decían, ya tiene que terminar la convención. Y la verdad que la convención constituyente marca justamente el futuro. Sí, bueno, obviamente. Acá se está legislando para 10, 15, 20, 30 años para adelante. No se está legislando para hoy. El problema es que hoy, hoy, nosotros conocemos este tipo de herramientas. Y el problema es que la legislación va atrás de los acontecimientos. Siempre, siempre. ¿Quién tiene la capacidad para visualizar lo que viene? Son muy pocos. Los que sí tienen la capacidad para visualizar lo que viene, son ese grupo de poder. El extra poder que nos digita y nos maneja y nos hace creer que somos demócratas. Mira, hoy, hoy, la Cámara Electoral Nacional ha citado a la jueza que entiende el tema electoral en el orden nacional. Se arviene de cubrir. Para que le diga si está garantizado o no que el Correo Argentino... Claro, por los despidos numerosos que hubo en el Correo Argentino. Entonces, mirá el daño que están haciendo. Sí, estamos discutiendo... Acá, tres pueblos van a tener únicamente el servicio de Correo. Y pensá que hay 18 departamentos. O sea, el daño político es enorme. Bueno, la verdad que... Más del que ya había. Más del que ya había, es verdad. Bueno, ahí, mira, nos está haciendo seña con todos los idiomas para que vamos cerrando. La verdad que siempre está bueno juntarnos, cruzar, debatir ideas, que creo que es lo que también nos falta un poco, ¿no? Poder cruzarnos un poco más en las charlas. Y digo, cruzarnos en todos los sentidos. Mirarnos, juntarnos, cruzar ideas. Y creo que es lo que nos está haciendo falta. Así que les agradecemos por haber venido. Sí, mirá en este día, dice... Un minuto tenés, Fralo. Feliz día, nos dicen. Y la verdad que podemos estar felices los trabajadores del prensa. Cuando estamos perdiendo todos los derechos, no tenemos un salario digno. Sí, yo la verdad que me contraria mucho lo del feliz. Es lo mismo que el día de la mujer. Feliz día. Bueno, eso ya se aprendió, me parece, hace rato que no va. ¡Qué feliz! O sea, estamos... O sea, a mí me parece una falta de respeto al otro. De serle feliz día del gobierno nacional. Che, escuchame. No, yo creo que el gobierno... No, yo creo que el gobierno nacional no dijo feliz día a nadie. Podría saludar a algún compañero, feliz día, bueno. Sí, bueno, el que se sienta feliz con el... Igual hay personas que me dicen, pero qué pasa si yo a mi señora le digo feliz día de la mujer y ya está... Y está bien, o sea... No, 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 porque yo también soy feminista y también es que un día se conmemora. Bueno, pero sí hay gente que lo vive feliz. Y bueno, el día está feliz y para el que no hay que seguir luchando desde los espacios que nos tocan para la no precarización laboral de los periodistas, para la importancia del poder y para visibilizar personas como Fralo, que van en lluvia, viento, calor y están ahí con su cámara y no solamente en un estudio con aire, calefacción. Me parece que para esos compañeros hay que seguir militando. Gracias, Omar Alarcón, Fralo, como todos. Recién contamos ahí, igual, cuando dijimos que ibas a venir, ¿quién puede tener un registro audiovisual y un archivo audiovisual en la provincia más completo que Fralo? Así que, bueno, gracias a los dos, a Ivana Azcárate, a Fralo Alarcón, por venir y tratar de pensar un poco este oficio. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación.